Amigos de NaciónDeportivo.com nos encontramos con Ángel Miguel y Rafael Rafael y Ender También Ender Muchachos en el día de hoy ustedes lo pudieron ganar al sagrado corazón Una paliza, le dieron casi de 30 puntos en el día de hoy Cuéntenos de este partido Teníamos esa pendiente porque los evangelicos nos ganaron de mucho Y vinimos con fuerza para ganar el partido También vinimos con la revancha, el año pasado nos ganaron de un punto Nos clasificamos en el torneo, vinimos este año con atitud Incluso, este año, yo no sé de quién, pero este año es el champío Vámonos muchachos Esto es lo que voy Acá Miguel, cuéntanos con relación al partido de hoy Las estrategias que ustedes utilizaron en la cancha para poderle ganar a él Defenderon muchas zonas y contraataques Fue muy fácil de ganarle, quizás romperle estrategia al otro dirigente No, nada de fácil, pero luchamos y le ganamos bien ¿Cuál es el equipo que a usted le gustaría ver aquí en la cancha? ¿En la cancha? Nosotros No, 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 otro equipo que a usted le gustaría enfrentarse Oh, al meta o a la manera de más adoro para ganar de mucho Ahora, los planes, ¿cuáres son? Para nada, seguir ganando y facilitar Gracias Miguel Gracias 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 Gracias